En este video usted podrá ver todo el contenido del curso CDL en Español. En la barra de direcciones escribimos el nombre de nuestra página web www.cdlenespanol.com y presionamos Enter. Aquí presionamos Entrar y escribimos el nombre de usuario. Y la contraseña creadas anteriormente al crear la cuenta. Si usted no tiene una cuenta, aquí puede usted fácilmente registrarse como usuario presionando aquí para crear una cuenta y llenando estos sencillos datos. Entonces escribimos la contraseña y presionamos Entrar. Para entrar al curso. Entramos al curso y vamos a Licencia CDL Clase A para manejar trailer. Como primer punto, tenemos la parte del examen práctico. La inspección del vehículo o pre-trip inspection, las maniobras y el manejo en carretera. Son videos de simulación del examen que usted necesitará para la segunda parte que es el examen práctico. En este caso, primero tenemos que resolver las preguntas de conocimientos generales de frenos de aire y de vehículos combinados si quiere manejar trailer, para poder sacar el Learners Permit o permiso de manejo. Como pueden ver, la página cuenta con varios exámenes con preguntas semejantes al de la DMV. Podemos abrir uno al azar. Aquí dice que hay 50 preguntas simulando el examen teórico real, el método de calificación. Y aquí dice Intente resolver el cuestionario ahora. Hacemos un clic. Y cabe mencionar que el curso de conocimientos está basado en la metodología científica llamada Prueba y Error, en la cual usted prueba y falla hasta que logra la respuesta correcta, aprendiendo de esta manera cualquier materia. Podemos ver aquí que tenemos 50 preguntas para resolver. Esta es la pregunta número 1. Y recomendamos leer bien la pregunta para poder entenderla, ya que muchas respuestas radican o están en la misma pregunta. La pregunta es, si usted está manejando por una cuesta larga y en bajada, ¿siempre debe? Tenemos tres respuestas posibles y de acuerdo a su criterio, conocimiento o a su intuición, vamos a seleccionar una de ellas. Al azar, por intuición, elegimos la pregunta C, la respuesta C, utilizar el freno de motor. Pero para aprender, debemos comprobar que la respuesta elegida es la respuesta correcta. Aquí usted puede comprobar eso. Hacemos clic en comprobar. Y en este caso, vemos que la respuesta correcta está resaltada en verde. Utilizar el freno de motor. No solo eso, sino que debajo, resaltado en amarilla, está descrita la respuesta correcta. Utilizar el freno de motor. Entonces vemos que nos comprueba que la respuesta es la correcta. Entonces, continuamos con todas las preguntas, resolviendo todas las preguntas. En este caso no lo vamos a hacer porque solo es un video de muestra. Tenemos todas las preguntas pasando por la 30, 40 y llegamos a la pregunta 50. Le recordamos que debe leer bien la pregunta para poder entenderla y responderla adecuadamente. Dice, ¿cuál de las siguientes puede ser una indicación de la falla de una llanta? Ahora, tenemos las tres respuestas y en este caso, por intuición, vamos a elegir una vibración del vehículo y vamos a comprobar aquí si es correcta o es incorrecta. En este caso, vamos a ver que la respuesta es incorrecta. Está resaltada en rojo y marcada con una X en rojo. Pero, para nuestro conocimiento, la respuesta correcta está escrita debajo, resaltada en amarillo. Dice, las dos anteriores. Entonces, las dos anteriores eran respuestas correctas y usted tenía que marcar la respuesta C en este caso. Entonces, así usted lee la respuesta, se la graba bien para que en el siguiente intento usted responda correctamente. Así de esta manera usted va aprendiendo y cuando llegue a tener cero respuestas incorrectas, usted estará listo para ir a dar el examen en la DMV. Y con esta pregunta hemos terminado el cuestionario. Presionamos siguiente y va a aparecer un resumen del intento de que hemos realizado. Entonces, usted presiona enviar todo y terminar. Aquí nuevamente enviar todo y terminar. Y va a aparecer un resumen del intento y la calificación. Entonces, tiene uno en un máximo de 50, es la única que hemos respondido. 2%. Requiere mucha más práctica, por supuesto. Entonces, aquí le da la fecha, etc. Y acá están todas las preguntas que usted respondió o no respondió. Entonces, ponemos finalizar revisión y acá le da la calificación, etc. Entonces, seguimos con el curso. Seguimos con el curso. Le recordamos que el puntaje mínimo para pasar los exámenes de conocimiento de la DMV es de 80% de las respuestas correctas. Es decir, si fueran 50 preguntas en el examen, usted va a responder correctamente por lo menos 40. Entonces, vamos a la... Nuevamente, entonces tenemos igual examen de frenos de aire. Tenemos 100 preguntas, 4 exámenes de 25 cada uno. Y vehículos combinados trailer. Examen de combinados para cuando uno quiere sacar la licencia clase A. Tenemos 4 exámenes de 25 cada uno. Y también tenemos material de estudio para imprimir. Esto básicamente es para la parte práctica. Tiene recomendaciones generales. Palabras que usted debe decir. Transducción, pronunciación. Recomendaciones y secretos para la prueba de inspección. Recomendaciones y secretos para la prueba de control básico del vehículo. Recomendaciones y secretos para el manejo en carretera. Y tenemos una guía práctica y requisitos para obtener la licencia comercial. Todo este material es para que usted lo pueda imprimir en su computadora. Si usted decide crear una cuenta con nosotros, usted mismo puede resolver el ejercicio de muestra que tenemos gratis. Comprobar que es muy fácil de utilizar y también muy efectivo para aprender. Como lo dicen los testimonios de nuestros clientes que ya han sacado su licencia o permiso. El caso más dramático es el de una dama en Florida que sacó su permiso en solo 3 días de estudio. Aquí podemos ingresar también a los videos. Tenemos 22, 23 videos de las partes del camión que usted puede abrir y practicar. Con las palabras en inglés, las partes, las partes y todo lo que usted tiene que decir. Todo lo que usted tiene que decir en inglés y en el material para imprimir. Usted tiene todo el detalle de estas partes. Entonces, tiene usted todo el detalle de estas partes y puede usted, viendo el video, practicar con sus manuales impresos. Entonces, volvemos al curso. Y en la página web hay links, ligas o enlaces para comprar el curso para la licencia clase A Trailer y para la clase B Camiones y Buses si usted decide hacerlo así. Esto ha sido todo, creo que tal vez nos falte abrir esto, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo, baja y usted abre y se abre un documento que usted puede imprimir. Texto del video, no leaks, no cracks, todo lo que usted tiene que decir. Texto del video, no cracks, no cracks, no cracks, no rajaduras, no missing parts, no faltan piezas, no cracks, no cracks, no hay rajaduras, no missing parts, no faltan piezas. Y así, usted tiene todo escrito, puede ir viendo el video, ir repitiendo e ir aprendiendo. Esto es algo que no va a encontrar en ningún otro curso. Muchas gracias.